¿Por qué me has enamorado y no me avisas que es un juego? Mi vida ahora no vale nada porque tú me faltas con desespero. Poco a poco me hundiste en tus brazos y ahora de tus brazos me alejas. No sé cómo recomenzar, ¿por qué no me has hecho enamorar? Me enamoré de ti, entre tanta gente te elegí. ¡Qué mala suerte! No lo presentí, no lo presentí. ¡Qué clase de mujer eres! ¡Qué frío corazón tienes! ¿Por qué hiciste que me enamorase si tú jugabas con este pobre desastre? Nada vale mi vida si tú me faltas. Me ofreciste tus manos y ahora me faltan. Yo no sé cómo comenzar, ¿por qué me hiciste enamorada? Enamorada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!